¡Suscríbete al canal! En el bar este, güey. Esta puerta se ve clica. Se ve como que podemos saltar por aquí. Sí, a huevo. Hay más granadas. ¿Tienes granadas? Deja agarrar, güey. Pues GG, ¿no? Sí, porque nos sabemos qué chingados. Ahí, güey. Ah, esta puerta, güey. Se pico. Hey, ¿qué pasa? Debemos estar cerca de esos cables eléctricos. ¿Ves algo ahí arriba? Creo que sí. Allá adelante, al otro lado del parque por el viejo teatro. Vete y haz que Jack empiece a repararlos. Nos vemos en los cables eléctricos. ¡Larvas! Hay larvas, Icarosa. Hay larvas. Hay larva. Hay larva. Así de, güey. ¿Te imaginas que hayan metido alguna placa aquí, güey? O sea... Güey, hay un chingo, cabrón. Un chingo. O sea, no mamadas, güey. No mamadas. Un chingo. ¡No! Me pegaron una flecha, güey. No sé de dónde. Ya te vi, ya te vi, güey. Ahí, güey. Creo que vienen por mí, ¿ah? Ya, güey. Voy a agarrar este puto arco. Y dale a ese, güey. Pues no sé si vienen por ti, pero vienen por los dos, güey. ¿Dónde está el puto arco, güey? ¿Puedo saltar? Ah, sí, puedo saltar a este lado. ¡Coño! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Mierda! Voy a intentar tronarme a esa torreta, güey. ¡Ya, güey! ¡Ah, ya! Se gastó esta mierda. ¡Aguase! ¡Puta, güey! Acá como todos tienen hammerbooth. Pero aquí hay una caja de balas, güey. Sí, como quiera tengo balas, güey. ¿Siguen habiendo un chingo? Pues nada más veo un Theron ahí, güey. Pero... Acá hay otro. Ya vi, ya vi otro allá, güey. Voy a proceder a avanzar. ¡Ahí hay granadas! Sí, yo traigo full granadas, güey. ¡Madre! ¡Estamos alaz! Ok, creo que estamos en un mal lugar. ¡Ay, huevos! ¡Qué pinche suerte, güey! Con los... No, no te diría errores, pero sí la protección como de respawn, güey. De la zona. ¡Uy, huevos! Huevos, ya se chingaron. Vale, culero. Ah, bien desgraciado, güey. ¡Pinches desgraciados valen verga, güey! ¡Ya sé, güey! Pero creo que en locura sí con un cachazo no te los chingas, güey. Ok. ¡Ay, boomer! ¿No quieres boomer? Ah, no, güey. Sí, me voy a ir con el... Con el nacer y con el nacer, güey. Sí, güey. Vamos a darle. Ok. Acto 5. Ya estamos en el acto 5. Este es... Este es lo de lo... De lo nuevo, entonces, del acto 5, güey. Delta, el maquinista del tren nos informa que se les están acercando... Ay, güey, me deslizo bien vergas, güey. Sí, te estoy viendo acá, pinches. Atención, el tren está acelerando para evitar que lo capturen. Tienen mucho menos tiempo. Verga, güey. ¡Bruh, barajo! ¿Regresó? ¡No dejes que se acoge y se saquen los cables! Tranquilo. Mira esto. ¡Oye, estúpido! ¿Quieres un poco? ¡Pues ven por mí! ¡Salgan de ahí! ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Acaso estás loco? El Marcos con cara de... ¡Ah, valen verga! Sí, güey. Verga, me siento que... No traigo granadas, güey. Por habernos las mamado. Bueno, yo me las mamé todas ahorita, güey. Ya cerró. Aguas, pinche hícaros. Hay muchos granaderos, ¿ah? Ya, güey. Lo desmadre. ¡Ah, cabrón! Casi. Me chingan, ¿ah? Huevos, güey. No sé cómo le di. ¡Ah, ya me serrucharon! La mamaste, güey. Pues es que le di en la cara, güey. Pero me dio pinche momento lag, güey. Y me deslicé. Y ya no le hice ni madres. Chingado lag de mierda, gente. ¿Qué pedo? ¿Quién sabe qué pedo, güey? Está muy, muy, muy extraño, güey. Que se ponga así en ese plan, güey. Vamos a la anterior, güey. De hecho, creo que es lo mejor. ¡Sí, sí, sí, Ania! Deja de pinches hablarnos. ¡No mamas! ¡Te la mamaste, cabrón, ya! ¡Ay! Verga, güey. ¡Puta, güey! ¡Puedeja ya, güey! Va a aventar granada, güey. No me voy a dejar desmadrarlo. Ya, 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 ya te reé, güey. Se la mamó, güey. ¿Te van a lanzar una granada? Estoy bastante atrás, güey. Sí, güey, igual. Vamos a matarlos para pinches pasar tranquilos. ¡Oh, hijo de su puta madre! Güey, neta. Cinco voltocasos. Todo el cartucho de las voltocas. Es que aguantan de amadres, güey. Que ahora ese güey ya pereció, güey. Oye, igual hay que checar acá si hay plaquitas, ¿ah? Creo que me lanzaron granada. Ah, no. ¿Los ves? No, güey. Creo que... Creo que... Ya está más adelante, güey. No, ya no hay agujero, güey, de emergencia, eh. Ahí están los dos, güey. Son los dos que quedan. Ya nada más queda uno, güey. Se me trabó el arma. Viene saliendo, viene saliendo, viene saliendo. Ah, hijo de puta. Me quería cerruchar. ¡Ay, huevos! ¿Este qué pedo? ¿De dónde salió? A lo mejor están cayendo, güey. Es una generación espontánea, güey. No hay agujero. No hay agujero. Híjole, joven. No sé cuándo lo vamos a tener que... Pues quién sabe, güey. Pues yo solo sé que es para acá, güey, supongo. Creo que mejor me la quito de pedos y cambio de pinche esa arma, güey. Y así salen los cacheos, güey. Ah, sí, güey. A la mierda, escucha. ¡Ah, no mames! Verga, güey. Aguas, hay un granadero, güey. Campeando, güey. Ah, no mames. Eso no hay que usarlo. Cúreme. Supongo que sí para apagar el fuego de la entrada. Ah, sí, Marcos. ¡Boom! El Fuermak se fue. Muchas gracias. Volvemos a los cables eléctricos. ¡Mierda! ¡Maldita sea, Marcos! ¡Sal de aquí! Pobrecitos. Espero no sea tan complicada la pelea contra el Brumak. Pues no creo. ¡Por ahí! Oye, acá hay una, acá hay un... Ah, sí, 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 es lo que te iba a decir. Debe estar aquí adentro. Sí, aquí está. Bueno. 28 de 33. Sí, yo creo que ya se nos pasó alguna. Sí, porque... Digo, no. ¡Uy, huevos! ¿Qué le pasó? Un del Brumak disparó, güey. No mames. Yo tengo mis granadas por si se abre un hueco. ¡Qué verga! ¿Qué pedo acá con este cristal? Creo que somos buenos. Recojamos municiones. Bueno, está Jack reparando el pedo. No puedo agarrar municiones. ¿Venera qué? Ajá, ¿y luego? ¿Dónde está? Allá, güey. No, hubieras gastado, güey. Me intentaba chingar a uno. No podemos salir, ¿eh? Hay que proteger a Jack. Puta dos, güey. ¿Cómo los vamos a chingar? Pues, siendo... Siendo buenos. Es lo único que se me ocurre, güey. El Brumak está hasta ahí. Ahí viene, ¿ah? Aguas. ¡Marcus, tenemos que pararlo! ¿Cómo lo vamos a parar? ¡A las piernas! Ah, ok. Gracias, dato útil. Otra vez. ¡Siguen viniendo! ¡Apúntale a los pies! ¡Eso intento, cabrón! Ya, güey. Ahí luego a los bracitos, güey. Ok. Patrón detectado. Pies y bracitos. Dale, pinche pie. Y que, que... Siento que a la de a huevo igual tenemos que esperar a que llegue, ¿no? Pues no sé, güey. Pero me voy a quedar sin balas. Igual. ¡A la madre! ¡Dispárale, dispárale! ¡Uy, huevos! Sacó el poder de sus pinches torretas. ¡Mierda! ¡Aquí viene! Ya no hace... Ya no le hago daño, güey. Ya no tiene hit marker, güey. No, sí tiene, sí tiene. Ah, sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene. ¡Ya caete, hijo de tu puta madre! Ya me caí sin balas. ¡A la madre, güey! Ok, luego procede. Sí, güey. A lo mejor por esta puerta, güey. Pues si no, se va a violar a pinche Jack, güey. Pinche Jack. ¡Eh, qué vergas! Me te transportaron. ¿Están bien, muchachos? Estamos vivos. Pero dudo que volvamos al transporta tropas. Control, aquí Delta. Reparamos los cables eléctricos, pero aún hay un bruma. ¿Qué hacemos? ¡Cambio! Me encanta que saben todos los nombres de los lópezos. Pues creo que no. Güey, ya no tengo balas. Debe de haber una cajita. ¡Minta madre, güey! Nos vamos a separar, chinga tu madre. Para acabarla de chingar, güey. Para acabarla de mamar, güey. ¡A la madre, hay snipers acá arriba! Mira, y aquí en mi zona hay una caja de balas, güey. ¡Qué bien que procede! Pues tengo sniper yo. ¡A la verga, Nemesis! ¡Ah, no seas pendejo! Voy a intentar encargarme de los snipers, güey. Creo que le di... Creo que le di madre... ¡Ah, pero... ¡No mames! Muchos desgraciados infinitos, güey. ¡Hijos de puta! ¡A la madre de torreta, güey! Sí, sí, sí. ¡Les potean, güey, si puedes! Sí, vale, verga, vale, verga. Que no me den, que no me den. ¡Uy! Espérame, espérame, espérame. ¡A la madre! ¡Mirada, güey! ¡Marcus, la estructura! ¡Derriba las paredes! ¿Qué estructura, güey? No sé, güey. Si la mama a esa torreta no le puedo dar, güey. ¿Qué harás, ahí? ¡No! 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 A lo mejor tengo que hacer yo algo acá adelante, güey. Déjame checo. No, no puedo abrir esta puerta, güey. ¡Ah! ¡Ahí dice soporte del muro, güey! Creo que sí, güey. A ver, déjame ver si puedo rodear esto, güey. La neta, no. Porque dice soporte del muro, pero... Ah, Simón, ahí está. ¿Dónde, güey? ¿Ya? En las cadenitas, güey. A esas, güey. Ándale esa de ahí, güey. Ah, ya. Pinche escenografía, güey. Pues le tapó la entrada, joven. Pues bueno, estamos en un teatro. No tengo balas. ¡Coño, pégate, cabrón! Y me van a sentar, me van a sentar, me van a sentar, me van a sentar, me van a sentar. Pendejo, ya vale. Marcos, tomes afuera. Sí, güey, fue mi culpa, güey. Es que puta, intento matarlos de arriba, pues... No hay un pinche lugar donde te puedas pegar así. Directo, güey. Bueno, mínimo ya sabemos qué pedo, güey. Sí, de hecho. Más rápido, güey. Podemos desmadrar, güey. Exacto. A esa madre. Para que deje de estar sacando a los otros. ¡Muchas mamadas! ¡Turuntundun! Es que somos nuevos en esta parte, gente. Sí, aquí sí no hay conocimiento previo. Dividámonos para encontrarla más rápido. Yo iré arriba. Tú busca una puerta trasera en el vestíbulo. Ok, ya sé qué pedo. Bueno, vamos a desperdiciar granadas al imbécil. ¿Qué es? A la madre, me están disparando desde el frente, güey. Uy, su puta madre. Espera, déjame, me encargo de los snipers, güey. Ay, no le dispares, güey. Ah, sorry, güey. Déjame tapar ese pedo, güey. Mientras. Ese pendejo de la torreta, güey. Voy a ver si me lo puedo chingar. Disparale, güey. Esperame, esperame, esperame. Ah, verga. Se volteó, güey. Oh, cabrón, güey. Disparale. Esperame, 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 que tengo dos aquí, güey. ¿Veis neta, güey? No, no. Como que creo que no se puede tirar, güey. Es que tiene como su pinche casco, ¿no? Que esa madre no deja... Pero aún así, güey. No deja que lo dañes, güey. Esperame, esperame, esperame. Ya me lo chingué. ¿A cuál? ¿Al primero o al segundo? A la torreta, güey. Ah, no había visto que haya trabajo. Esperame, yo me chingo esa, güey. Oh, puta madre, pinches. ¿Valió verga la torre? Ya, güey. ¿Qué más falta? Pues creo que ya, güey. Y se encuentra un camino a través del teatro, güey. Pues tú verás, güey. Ah, es que aquí se va a abrir un pinche agujero, güey. Algo es que te pueden disparar de arriba, güey. ¡Uy, huevos! ¡Eh, me atoré! No seas pendejo, güey. ¿Muy cabrón? Ya me desatoré, ya me desatoré, ya me desatoré, güey. Voy pegando puga, güey, pegando puga. Tienes un chingo de Terons allá. Pero lo bueno es que traen... No traen arco, güey. Acá tengo un pinche. Uy, sí, traen arco. No olvidé lo que dije. ¡Lerga, güey! Siéntate, cabrón, hijo de puta. Ahí está, güey. Oye, que no me vayan a pegar a mí. Voy a encargarme del del arco, güey. Verga, güey. No mames. Ya, cayó. ¡Ay, huevos! ¡Ahí llega otro! ¡Uy, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! No, cabrón. No me vas a hacer ruchar. No, cabrón. Ya, güey, nada más queda uno, ¿no? No tengo idea, güey. No, ya lo maté. Checa, intenta irte por ahí, por la puerta, güey. Yo ya no... Si muero, recuérdame como lo que fue, creo. No sé qué puedo hacer por acá, güey. ¡Uy, huevos! Ay, ok, ya. Ya puedo avanzar por acá. Un cartucho completo, güey. Mil chingados, a favor. Ya, güey. ¡Muerte, verga! Ok, creo que ya menos nos unimos, güey. Es lo que estoy pensando. Aquí hay una plataforma. Esto no lo puedo apretar. Ya no veo nada aquí, ¿eh? ¡Oh! Tienes que llegar acá. ¿Dónde estás? Arriba en el teatro, güey. ¡Avanza, avanza, avanza! Ah, Simón, güey. Ya. No, 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 avanza y a tu izquierda, güey. ¿Por eso? A subir esta madre, ¿no? Ahora vamos, bien, a moverla, güey. Ahí está. Y ahí hay otro abajo. Ahí hay salida. Puedes mover esa pared. Ah, si tienes que mover esta de acá, güey. Ah, mira qué rico, güey. Ahí, güey. Puro trabajo en equipo, gente. ¡Ven acá! ¡Es justo ahí! ¡Hermano! ¡Esa cosa nos ha perseguido por todas partes! Muy bien. ¿Y ahora qué, jefe? Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? Mierda, aún no funciona. Bueno, necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren. Debemos restablecer la comunicación de inmediato. Vamos por el sembrador. Ok, pues aparentemente sí está largo el pedazote que agregaron, ¿eh? Pues se supone... Pues no habías dicho que eran dos horas extras. No, pues no creo. Es un chingo, güey. Pues quién sabe, güey. Pues quién sabe, pero atento por si hay otro augurio o algo así. Sin embargo, esta parte creo que ya la habíamos pasado, ¿no? Esta parte creo que sí está en el juego. No, estás loco. Ah, güey, en el Gears 2 hay unas partes donde... Ah, bueno, sí, en el Gears 2 hay partes parecidas. Ah, una parecida, güey. A ver, por acá hay una plaquita, güey. Ahí, güey. ¿Ya no puedes bajar más? No, güey. A lo mejor y sí... A lo mejor y sí estamos bien en plaquitas, ¿ah? Sí. A lo mejor las movieron. Claro que sí. A lo mejor movieron las del 4, güey, para este de acá. Chinga. Hay Nemesis. Uy. Hay una hermosa torreta, güey. Voy a ver si me la puedo chingar. La granada tardó más de lo normal. Ya sé, güey. Hasta dije, no mames, que me pasé, güey. Y se cayó. Es para acá, es para acá. Güey. ¿Quieres sniper? Ya lo agarré. Güey, bajan un huevo. De 3 te sientan, güey. No chingues. Sí, está cabrón. Hay balas acá. Ah, pero... Ah, no sé si no tengo. Arriba, arriba hay caja de balas. Ya acabo. Güey, es que no mames. Eso no es de pinches, Dios. Hay masa. Hijo de cachero de mierda. Oh, huevos. Güey, me van a sentar. Todo rojísimo, ¿eh? Yo también estoy rojísimo, güey. Macho. Y aparte vienen esas bolas, güey. Sí. Por favor, gente. Tenemos nuestro mérito, neta. Por pasarlo en elevada. Ya sé. ¿Qué hay que hacer? A dispararle esa madre. Sí, lo que va a hacer, güey. Supongo que con eso lo debo de tumbar. Puede ser. A los tanques. Los tanques, dice que los tanques. Ah, ya. No, pues sí. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué hizo? ¿Para que lo caliente? Al modo está calentando con el gas, ¿no? Le vamos a dar un... Un muño del camión. Disparle al camión. Verde. Como cucaracha, güey. Sí, güey. Y ahora... A ver a qué procede. Subir, güey. Tal vez a ver si está bloqueado. A lo mejor por acá... Hay un puentecito. Ah, no. No, no. Bueno, quién sabe. Capaz se cae por magia, güey. Algo así. No es muy buena. Los locustos están a bordo y lanzan a nuestros guardias a las vías. Y según los niveles de electricidad de la red, su puente aún no funciona. ¿Opciones? Están cerca de la central eléctrica de Timgat. Para restaurar la electricidad. Deben ir allá. Enterado. Vamos para allá. Delta fuera. Ah, pues va. Pues va, nada más que nos diga... No, que procede. Verga. Ah, ya ves, te dije que por arte de magia, güey. Se iba a caer en la pinche reja. Son varios, ¿ah? ¿Tú estás tirando granadas o son ellos? Ahorita son ellos. Híjole. Casi. Casi te cerruchan, güey. Muere de terra. Dios. A ver, no hay nada por acá. Caja de balas. ¿Quieres balas? No, güey. Caja de balas a cinco balas de escopeta, güey. Guau. Vale, putos. Ah, puro cachazo. Puro boxeo. Ay, yo, güey. Boxeo intenso, güey. ¡Wey! Aguas. Arco. Sí, ya vi qué pedo. Hay dos arcos, ¿ah? Ese es uno, güey. Ya cayó. Ahí está el otro. Híjole, me cacheteó, güey. Sí, güey. Ahí voy. Hago así, hay otro arco, ¿ah? Güey. O sea, es neta. No seas mamón. O sea, saltó y le di el escopetazo en su cara, güey. Así, en sujeta. No mames. Ah, pero lo maté, güey. Ah, bueno. ¿Mataste al otro? Sí, güey. Sí se arma. Pues de este lado no hay nada más que munición. Hay palas, güey. Pues sí. Por acá, güey. Madre mami, gente. Sí está sexy el pedazo que agregaron, ¿ah? Ay. O sea, no fue un pedacito mamón. Pues más que el acto ese extra de la escena eliminada del Gears 2, sí ya fue, güey. O sea. Sí. De hecho, la escena eliminada del Gears 2 tuvo X, güey. O sea, fue como que, ah, ok. Ah, chido. Esto se ve que sí tiene que ver con el juego, güey. O sea, era algo importante. Puta madre, güey. No. Mira, creo que con cachazo le bajamos más. O sea. Vamos a volvernos boxeadores, güey. Aguas con este que puedes serruchar. Ándale. ¡Se paró, güey! No te vas a serruchar, Crosser. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, huevo! ¿Verdad contra quién peleen? Ah, ya, ve. Todo está corriendo de un granadero. Creo que hay otro, güey. Me pegaron la flecha, güey. Me pegaron la flecha, me pegaron la flecha, güey. Oye, acá hay una puerta, güey. ¿Entraste? No. Entra tú para allá porque acá hay otra puerta. Y tampoco sé qué pedo. No, es como un bañito, güey. Ah, que esto es como una cocina, güey. ¡Ay, huevos! Sí. ¡Esas cosas no se mueven! Yo me trabo el armado. Bye, perra. Ya, güey. Sería demasiado estúpido que sobreviviera algo así, güey. Sí, güey. Aparte me suelto el manotazo, güey. Creo que acá hay un piano. Entonces, cuando hay un piano, pues... Mira, desesperación. No sé. Aquí. Pues, balas. Balas, güey. Aquí está la puerta, güey. Sí, es cierto. Porque, de hecho, el acto 5 en Gears. El 1. El normal. Era... Era chiquitito, güey. Era nada más una parte y la pelea contra Ram. Acá se ve... Creo que es todo el acto 5, güey. No tengo granadas, güey. Gracias por la espalda, güey. Ah, la mierda. Una terretota, güey. Yo tampoco tengo. No. 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 Déjame ver si puedo pasarme acá. Mmm... ¡Oh! Ah, no, bueno. Se lo entretengo, güey. Que seas, mamón. ¿Cómo se voltea, güey? Ah, tu culo, cabrón. Le voy a llegar por atrás. Va a tener que soltar esta torreta. Ah, güey. Acá hay más balas, ¿eh? ¡Ay, huevos! ¡Qué guay! ¡Ah, la mierda! Salió un chingo de granaderos, güey. Se abrió el elevator. No son dos, de hecho. ¡Uy! Y un boomer, güey. ¿Dónde está el boomer? Ahí atrás, güey. Ok. Voy a aventearme acá. Acá hay granadas. Ok. Aquí hay otra de munición. Que no necesito por ahora. Casi me tumban. Pero no me voy a gastar las granadas contra estos güeyes. Siento que lo vamos a necesitar. ¡Ay, huevos! Me tumbaron, güey, en la parte de adentro. Ya nos mataron. ¡Ay, cabrón! Las cagaron. Me aseguraré de separarme. Oh, tiraron a Cole. Híjole, con la pena, Cole. Híjole, chocolate. Pues te vas a quedar ahí. ¿Te sientes bien vergas, güey? Sí, el Cole. ¿Qué pedo? ¿Ya cayó? Ya. ¡Mierda! Pues, ¿qué procede, güey? ¿Le dejamos aquí? Vamos a avanzar, ¿no? Tantito más, güey. Queda un poco más largo este capítulo, gente. Pero... ¿O le quieres dejar acá? No, pues... Llevamos 30, por eso te preguntaba. Ahí, checa aquí, güey. Si no hay nada. Si no, ya avanzamos acá, güey. Porque... Pues yo creo que esto, gente, todavía le queda, ¿eh? Verde, güey. Sí, sí, sí. Todavía le queda, güey. Vamos a llegar hasta acá, gente. Así que, pues, espero que les haya gustado. Recuerden no se olviden de dejar su like. Pasarse por el otro canal. Y, pues, nos vemos en el siguiente capítulo. Que es, pues, en unas cuantas horitas. Si es que lo ven al mero día. Bueno, pues, gente. Nos vemos. Chau.